Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país continuará conociendo de acciones de inconstitucionalidad. En el caso, la número 6, diagonal 2018 y sus acumuladas 8, 9, 10 y 11, diagonal 2018. Un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente en el aspecto procesal se enmarca fundamentalmente en lo que establece el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito legal, importante, trascendente el contenido de la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito constitucional substancial, importante el contenido de diversos artículos de la Constitución Política Federal, que son importantes, fundamentales al momento de estudiar los diversos conceptos de invalidez que se plantean en las acciones de inconstitucionalidad y que registra el proyecto correspondiente que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre otros artículos, importante el contenido de los artículos 1, 6, 14, 16, 21, también en lo que corresponde al artículo 73, fracción vigésimo novena, inciso M, también el artículo 89, fracción sexta, artículos 115, 116, 122, 124, entre otros. Un asunto importante en términos legales también, cuando se analiza sustancialmente el contenido de la Ley de Seguridad Interior y, fundamentalmente, el decreto mismo que estableció la publicación de la ley en fecha 21 de diciembre del año 2017. La impugnación que se realiza a través de las acciones de inconstitucionalidad del decreto mismo que crea la Ley de Seguridad Interior y también la impugnación específica de diversos artículos de esta Ley de Seguridad Interior. Elemento importante en el ámbito del constitucionalismo mexicano, la figura, precisamente, de la acción de inconstitucionalidad para establecer el estudio, desde el orden constitucional federal, de lo que se plantea, en este caso, el estudio de esta Ley de Seguridad Interior. Diversos elementos conforman el proyecto que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de cuatro grandes temas, A, B, C y D, con las características correspondientes a cada uno de estos bloques que iremos comentando con ustedes y que, en el primero de los casos, el tema A, corresponde precisamente a esta consideración de la Facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior. Es el tema que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estas sesiones como primer elemento importante, trascendente, en función del estudio que establece respecto del contenido, fundamentalmente, del artículo 73, fracción vigésimo novena, inciso M, respecto de las facultades del Congreso para legislar en esta materia y el estudio determinará si existe o no esa Facultad de Orden Constitucional para el Congreso de la Unión y que, en su momento, legisló sobre seguridad interior. Un planteamiento importante en función de este artículo, fracción e inciso a que nos referimos es la Facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad nacional y, a partir de esto, la consideración importante de los conceptos, el marco conceptual correspondiente a lo que debe considerarse como seguridad nacional, también lo que debe considerarse como seguridad interior y lo que debe considerarse en el concepto de seguridad pública. Elementos importantes donde se conjugan elementos también del artículo 21 de la Constitución Política Federal cuando se establece el marco constitucional correspondiente a la seguridad pública en el Estado mexicano y que es un tema fundamental, importante, en el debate que establece el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se vincula en el análisis a otro de los conceptos fundamentales en este asunto y que es precisamente el concepto de seguridad interior con un fundamento de orden constitucional, fundamentalmente en lo que establece el artículo 89, fracción sexta de la Constitución Política Federal y también el estudio de otro de los conceptos importantes trascendentes, el de la seguridad nacional con fundamento en este artículo 73, fracción vigésimo novena, inciso M y también en el artículo 89, fracción sexta de la Constitución Política Federal. El artículo 73, en esta fracción e inciso, establece la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad nacional y el artículo 89, fracción sexta de la propia Constitución Política Federal establece las facultades del Presidente de la República para preservar la seguridad nacional y también alude precisamente a esta facultad del Presidente de la República en materia de seguridad interior y el uso de los recursos correspondientes en función de la seguridad interior y la intervención de las Fuerzas Armadas. Otro elemento importante en el ámbito de los conceptos correspondiente a la seguridad pública con el marco fundamental del artículo 21 de la Constitución Política Federal. Este primer tema, el primer apartado del tema A, establece precisamente esto que es el planteamiento a resolver por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si el Congreso de la Unión debe en su momento legislar sobre esta que es la materia de seguridad interior si tiene facultades al respecto y este es el elemento que se encuentra en este momento a debate en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la consideración importante respecto del contenido de este artículo, fracción e inciso que se ha planteado precisamente en el debate correspondiente en la sesión anterior respecto de esta facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad nacional y si la seguridad interior es una vertiente de esta o no como planteamiento importante en la definición del marco constitucional y de este marco conceptual respecto de la seguridad interior en el marco de la seguridad nacional y también la vinculación correspondiente al planteamiento conceptual de la seguridad pública estos son elementos importantes para definir en su momento la votación correspondiente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este primer tema A, el primero de los temas y el primer elemento dentro de este gran tema el planteamiento de la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior si esto se ajusta precisamente al marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o no este es el punto importante a definir en primera instancia por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en su momento definir en el marco de la Constitución Política Federal fundamentalmente de estos artículos que son materia de estudio en el proyecto correspondiente y en el debate que se ha planteado a partir de las sesiones anteriores en el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país estos son algunos de los elementos importantes a tener en cuenta en el seguimiento de estas acciones de inconstitucionalidad 6 diagonal 2018 y sus acumuladas que plantean el estudio de esta impugnación al decreto correspondiente a la Ley de Seguridad Interior y al contenido mismo de algunos artículos de la propia Ley de Seguridad Interior en este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto vamos a la pausa se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país en este momento damos paso se abre la sesión señor secretario de nos cuenta por favor si señor ministro presidente se someten a su consideración los proyectos de actas de las sesiones públicas número 4 solemne conjunta y 117 ordinarias celebradas el martes 13 de noviembre del año en curso señoras ministras señores ministros está a su consideración el acta si no hay observaciones en votación económica se aprueba queda aprobado y continuamos por favor si señor ministro presidente se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 6 diagonal 2018 y sus acumuladas 8, 9, 10, 11, 16 y 21 no todas de 2018 bajo la ponencia del señor ministro Pardo Rebolledi con los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior gracias señor secretario continuando con el análisis de este asunto y en el planteamiento que estamos estudiando tiene la palabra el señor ministro Franco por favor gracias señor presidente voy a tratar de ser muy breve trae una nota corta y en primer lugar quiero expresar mi reconocimiento a don Jorge Mario Pardo ministro ponente en este asunto quien realmente hizo un esfuerzo significativo para presentar de manera pronta por la extensión de las acciones a este tribunal pleno una propuesta que aborda de manera exhaustiva y sistemática los planteamientos de las cinco acciones de inconstitucionalidad de modo que tenemos como aquí se ha demostrado una base sólida para discutir este tema complejo de la mayor trascendencia para la vida para dar vida al texto constitucional de nuestra constitución en la materia la interpretación constitucional no puede desconocer las circunstancias y condiciones de la realidad en que cobran vigencia las disposiciones de la ley fundamental a efecto de dotarlas de un sentido que sea fiel a su objetivo primordial y que también sea eficaz en su protección pero siempre siempre a la luz del marco constitucional incluido el convencional ahora que nos rige para abordar el tema que se refiere a la presente impugnación es necesario reconocer que las fuerzas armadas han venido desarrollando tareas que no les son propias en lo personal quiero reconocer públicamente el esfuerzo que han hecho para cumplir con esta delicada encomienda que han tenido por lo tanto la realizan de manera excepcional y que por tanto requieren un marco normativo que dé certeza para realizarlas en tiempo de paz y que corresponden de modo ordinario a las autoridades civiles en materia de seguridad pública certeza para ejecutar con coordinación bajo el mando civil y disciplina las acciones que se les encomiendan pero también certeza para exigir con claridad que en la realización de esas tareas se respete el marco establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos en relación con el tema A que se ha puesto a discusión me pronuncio en el sentido de que son fundados los conceptos de invalidez a que se refiere el subapartado A1 que está estrechamente vinculado con los diversos A4 y A5 que no tocaré por no ser necesario relativo a la falta de competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior comparto que desde el punto de vista de distribución de facultades en la Constitución deben distinguirse las figuras de seguridad pública seguridad nacional y seguridad interior por ser de naturaleza y alcances diferentes aunque puedan compartir algunos rasgos afines esta distinción incluso fue reconocida por el propio legislador en los dictámenes y trabajos legislativos que dieron origen a la ley de seguridad interior máxime que como ya se ha sostenido cada una de estas tres figuras tiene en la Constitución un marco regulatorio propio y diferenciado me refiero exclusivamente a los artículos que dan marco a esto la facultad del Congreso de la Unión para regular la seguridad pública se encuentra fundamentalmente prevista en los artículos 21 y 73 fracción 23 como aquí se ha dicho varias veces la facultad para emitir leyes de seguridad nacional se prevé en el artículo 73 fracción 39-M y en la primera parte la fracción sexta del artículo 89 y la segunda la seguridad interior está regulada en la segunda parte de la fracción sexta del artículo 89 distinguiéndose entre estas dos si bien la seguridad interior también está prevista en esa fracción como lo han manifestado varios de los ministros que me han precedido en el uso de la palabra gramatical y teleológicamente en mi opinión el marco regulatorio de la seguridad interior es diferente al de la seguridad nacional en ninguna de las fracciones del artículo 73 ni en ningún otro artículo de la Constitución se otorga la facultad expresa para legislar en materia de seguridad interior y tampoco resulta evidente que se trate de una facultad implícita en términos de la fracción trigésima primera de esa misma disposición constitucional si bien el artículo 73 fracción décima cuarta reconoce la facultad para reglamentar la organización y servicio de las instituciones armadas de la Unión a saber Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales esa reglamentación de tipo orgánico y de servicio no alcanza para regular materialmente el contenido de la disposición de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior el cual como lo apuntó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su demanda se basa en el ejercicio de una facultad ejecutiva genérica del Presidente de la República como un instrumento para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación que también reconoce el propio texto de la Ley Impugnada en ese sentido como ya se ha evidenciado en otras intervenciones en este Pleno la Ley Impugnada vincula y condiciona las tres figuras antes mencionadas al grado de que en mi opinión se diluye un tanto el alcance de cada una de ellas por lo que no me detengo mayormente en este punto en síntesis se establece una estrecha relación de esta ley con la de seguridad nacional como si fuera una más en esa materia aunado a ello algunas disposiciones se dirigen a actividades que evidentemente son de seguridad pública la ley se emitió con el título de seguridad interior sobre la cual se reitera el Congreso de la Unión no tiene la facultad expresa para legislar y tampoco puede sostenerse la competencia desde la seguridad nacional en tanto que la ley desborda esa materia sin que ambas figuras puedan equipararse creando un vicio de origen tal que este Tribunal Constitucional no puede en mi opinión reparar mediante la declaración de inválides de algunas de sus disposiciones que harían irreconocible la estructura original pensada por el legislador reitero mi posición sostenida en la acción de inconstitucionalidad 102 diagonal 2014 en el sentido de que ante este tipo de vicios la decisión de este Tribunal debe ser la invalidez total del sistema normativo de que se trate toda vez que podría perder su sentido y armonía el cuerpo normativo en su integridad que diseñó el legislador en este caso la ley de seguridad interior además esa situación como lo señalan algunos accionantes genera una violación al derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad que también reconoce y protege el texto constitucional en conclusión con base en los razonamientos anteriores el Congreso de la Unión subrayo en mi punto de vista no tiene competencia para emitir la ley de seguridad interior impugnada no obstante debo precisar que la disposición por el presidente de la República de las Fuerzas Armadas Permanentes como lo señala la Constitución es un acto de autoridad que incide de manera directa en los derechos humanos por lo que deberá estar debidamente fundado y motivado su acto ciñéndose a las directrices que establecen las demás disposiciones de la Constitución Federal los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en particular aquellas en las que se encuentra directamente involucrado México las cuales este tribunal pleno ha reconocido que no son obligatorias estos son los razonamientos señoras señores ministros en que sintéticamente fundo mi voto en contra del proyecto mismos que de ser necesario desarrollaré en un voto particular gracias señor presidente gracias señor ministro señora ministra Luna por favor gracias señor presidente yo quiero mencionar que en materia de competencia coincido en mucho con lo expuesto por el señor ministro Pardo Rebolledo en el proyecto que hoy se está presentando sin embargo también debo mencionar que coincido en mucho con lo que la señora ministra Piña mencionó el día de ayer en relación con la violación que ella las violaciones que ella detectó en el procedimiento legislativo entonces manifestaré cuáles son las razones de mi voto sí por la inconstitucionalidad pero por razones diferentes en primer lugar competencia yo creo que sí existe competencia para el congreso de la unión y quisiera manifestar las razones de por qué considero que esto es así desde luego el artículo 122 desde la constitución de 1857 está estableciendo en términos muy similares al artículo 129 cuál es la posición del ejército en tiempos de paz y en tiempos de guerra el texto no es idéntico pero es muy similar luego debo de mencionar que si bien es cierto que en el proyecto se establece como precedente y se citan algunas de las tesis que dieron lugar a la acción de inconstitucionalidad 1 diagonal de este 96 es verdad como lo han mencionado muchos de los señores ministros que me han precedido en el uso de la palabra en el sentido de que esta esta tesis obedeció a una ley distinta y a un marco constitucional distinto lo cual es totalmente cierto ahí se estaba impugnando una ley de seguridad pública una ley de seguridad pública con un marco constitucional que a partir de 2004 cambió pero que fue lo importante y por qué creo yo que el proyecto retoma parte de esta de esta acción de inconstitucionalidad porque en esta acción de inconstitucionalidad lo que se pretendía era que en la ley de seguridad pública se estableciera un consejo de seguridad en el que formaran parte el secretario de marina y el secretario de la defensa nacional y sobre esta base lo que se decía es que esta integración de estos dos titulares en este consejo lo que iba a traer como consecuencia era una violación precisamente al artículo 129 constitucional porque el ejército y la marina no deben tener una actividad de esta naturaleza cuando no hay tiempos de guerra sino en tiempos de paz deben estar replegados entonces sobre esta base la suprema corte de justicia de la nación realizó una interpretación del artículo 129 y lo que determinó en la interpretación de ese artículo 129 en relación con el 89 de fracción sexta de la constitución que ya desde entonces establecía la posibilidad de que el presidente de la república pudiera en uso de sus facultades traer el uso de la fuerza pública para preservar la paz interior esto sí estaba establecido ya en el artículo 89 de fracción sexta entonces lo que se dijo por la suprema corte de justicia de la nación en ese momento fue si puede traer el presidente de la república en uso de sus facultades a la fuerza pública para preservar la paz interior bueno ¿por qué vamos a esperarnos a que haya un conflicto bélico para que haya ya suspensión de garantías o suspensión de derechos como se llama ahora cuando puede traerla desde antes y evitar llegar a un extremo de esa naturaleza en uso de sus facultades entonces por esa razón se emitieron las tesis que ahora en el proyecto se han hecho referencia y que de manera muy sintética leeré una parte donde dice no atenta contra el numeral señalado porque la fracción sexta del 89 faculta al presidente de la república a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior por estas razones no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales prevista en situaciones extremas del artículo 29 entonces esto lo que establecía era para qué nos esperamos a llegar a una situación extrema cuando antes existe la facultad para hacerlo por esa razón se estableció esta interpretación y se dijo esto no vulnera de ninguna manera lo establecido en el 129 constitucional con lo cual yo coincido y estábamos hablando efectivamente como aquí se ha mencionado de un marco constitucional diferente en el 28 de octubre de 2003 hubo una conferencia de seguridad de seguridad en la que se convoca por la organización de los estados americanos que es en méxico y que se realiza precisamente por el estado mexicano y aquí hay dos cosas que me parece muy importante señalar que después fueron fundamento para la reforma constitucional y para la expedición de la ley de seguridad nacional que fue una de ellas los valores compartidos y enfoques comunes y la otra es la relacionada con la relacionada con los compromisos y acciones de cooperación en la en la en la primera lo que se estableció fue que cada estado tiene el derecho soberano de identificar sus propias prioridades nacionales de seguridad y definir las estrategias y planes de acciones para hacer frente a las amenazas de seguridad entonces esto queda al arbitro de cada estado y en el otro rubro dice reafirmamos que en el marco de paz la cooperación y la estabilidad alcanzadas en el hemisferio cada estado americano es libre para determinar sus propios instrumentos de defensa incluidos la misión el personal y las fuerzas armadas esto a mí me parece importante esto se hace en esta conferencia organizada por el estado mexicano después de esto este pues viene pues prácticamente la reforma constitucional origina la reforma de 2004 y aquí se reforma el artículo 73 este fracción 29 inciso m que cuando se emitió la acción de inconstitucionalidad a la que se ha hecho referencia todavía no existía y esta fracción dice el congreso tiene la facultad para expedir leyes en materia de seguridad nacional estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes pero también se reforma el artículo 89 fracción sexta que dice preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea el ejército la armada y fuerza aéreas para la seguridad interior y la defensa exterior de la federación entonces ¿qué es lo que sucede? aquí tenemos ya una reforma distinta donde tenemos la posibilidad de que el congreso de la unión legisle en materia de seguridad nacional los señores ministros han dicho y lo han dicho bien se trata de tres cuestiones distintas lo cual es totalmente cierto una cosa es la seguridad nacional otra cosa es la seguridad interior y otra cosa es la defensa exterior desde luego que yo coincido con esto pero yo lo que sí entendería es que cuando se publica la ley de seguridad nacional que es reglamentaria precisamente de esta de esta fracción del artículo 73 se define lo que es la seguridad nacional y al definir lo que es la seguridad nacional nos dice el artículo tercero para efectos de esta ley por seguridad nacional se entiende las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad estabilidad y permanencia del estado mexicano que conlleva a la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país la preservación de la soberanía independencia nacionales y la defensa de su territorio el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación la defensa legítima del estado mexicano respecto de otros estados sujetos de derecho internacional la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico social y político del país y de sus habitantes y además el artículo quinto creo que nos dice de manera específica cuáles son esas amenazas a la seguridad nacional y en las amenazas a la seguridad nacional no se las voy a leer todas pero sí les voy a leer las que interesan que dice por ejemplo los actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada desde luego habla de muchos actos en los que intervienen otros estados y que pueden invadir la soberanía nacional pero luego dice también actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada actos en contra de la seguridad de aviación actos que atentan contra el personal diplomático todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materias nucleares de armas químicas biológicas actos ilícitos ¿a qué voy? lo que está definiendo como seguridad nacional en mi opinión es precisamente lo que dice las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad y estabilidad y permanencia del estado mexicano dentro y fuera de sus fronteras porque se está refiriendo a acciones en el interior de la república y acciones del exterior de la república entonces cuando se está refiriendo a todo eso pues yo sí entiendo como lo manifiesta el proyecto y en eso yo coincido dice para el proyecto es el género es el género la seguridad nacional y la especie son la seguridad interior y la defensa exterior las iniciativas que se presentaron por este los legisladores algunos la definen de otra manera algunos dicen es la seguridad nacional en sus dos vertientes en su vertiente de seguridad interior y de seguridad exterior y que de alguna manera debo decir que también la corte ya había mencionado esta división en la acción que ya habíamos señalado pero bueno al final de cuentas si nosotros leemos la definición de esto pues a mí me parece que son están comprendidas las dos vertientes están comprendidas ¿por qué? porque de lo contrario no se define o bueno es inconstitucional el artículo que define la ley de seguridad nacional que es lo que debiéramos entender pero bueno yo así lo leo y por esa razón en esta parte coincido con el proyecto los señores legisladores también de alguna manera se encontraron con la divergencia ¿quién debe de legislar? ¿debe de legislar el Congreso o debe reglamentar solamente el presidente de la República? porque si establecemos diferencias entre las tres situaciones que se presentan pues el Congreso de la Unión solamente tendría para expedir competencia para expedir leyes en materia de seguridad nacional y por lo que se refiere a seguridad interior y defensa exterior el competente solamente sería el presidente de la República y aquí estaríamos hablando de la expedición de un reglamento y en algunas de las iniciativas dice algo que a mí en lo personal me parece muy importante dice dejar su regulación a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal o bien la facultad legislativa en sentido amplio que corresponde a los órganos parlamentarios tendría en el primer caso un cuasimonopolio regulador carente de consensos en los órganos interesados y en el segundo caso menoscabaría la agilidad de respuesta del Ejecutivo en un área que además requiere cierta flexibilidad los costos en ambos casos serían muy elevados en el primero el gran riesgo es la falta de legitimación del reglamento y en el segundo porque sería un reglamento autónomo y en el segundo una muy probable ineficacia la solución que puede garantizar dicha legitimidad debe encontrarse en una regulación legal flexible de los temas básicos de la seguridad nacional complementada por un control reglamentario ágil del Ejecutivo que en lo personal y desde luego respetando muchísimo el criterio que hasta ahorita se ha ostentado como mayoritario en el sentido de que para mí el hecho de establecer lo que es la definición de seguridad nacional abarca dentro de las dos los supuestos que se establecen como seguridad interior y como defensa interior teniendo sus diferencias en eso yo estoy totalmente de acuerdo cada una tiene sus especificidades y cada una tiene su manera de poderse reglamentar pero al final de cuentas yo creo que están comprendidas dentro del criterio de seguridad nacional y por esa razón yo considero que el Congreso el Congreso de la Unión sí tiene facultades para legislar en esta materia y desde luego la idea fundamental es que también esto sea reglamentado por el presidente de la República lo cual sí hizo de acuerdo a lo que se estableció en el artículo quinto transitorio de este de la ley el cuarto perdón transitorio de la ley de seguridad nacional ahí se está estableciendo la posibilidad de su reglamentación por el presidente de la República en un tiempo perentorio y por otro lado desde luego también después se hizo la reforma este al artículo 29 constitucional se reformó posteriormente el 21 y luego se expidió la ley que hoy estamos analizando en mi opinión la ley por las razones que he mencionado sí puede ser emitida con competencia por parte del Congreso de la Unión lo que se ha mencionado en algún momento es también que este el la la defensa nacional y el el y la Secretaría de Marina de alguna manera este podrían haber estado legisladas en un marco diferente como ya habíamos mencionado sí pero que se adaptó o se adapta por la interpretación que en mi opinión es señalado se dijo por qué esta ley está haciendo un reparto de competencias y aquí hago una aclaración desde la ley de seguridad nacional por favor vean los artículos 64 65 y 66 desde ahí viene un reparto de competencias por parte este de la ley general de la ley de seguridad nacional que en mi opinión actúa como una ley general ¿por qué? porque se va a aplicar a todo el territorio nacional de manera coordinada y se está estableciendo de qué forma por otro lado se hablaba de la permanencia y que esto de alguna manera no es bien visto que el ejército tome las y la armada tome las actividades policíacas no nunca ha sido la idea nunca ha sido la idea ni de la ley ni creo que de alguna manera de el propio este presidente de la república y de las autoridades legislativas tan es así que en la propia ley reclamada en el artículo quinto transitorio también se establece hasta un plazo de 180 días para aquellos lugares en donde ya se encuentra actuando el ejército establezcan un programa de trabajo un programa en el que tienen que determinar las acciones para establecer el tiempo de duración por qué están ahí y en qué momento viene el retiro entonces nunca se ha hablado tampoco de permanencia por estas razones yo considero que el Congreso de la Unión sí tiene facultades para legislar en esta materia pero también está la otra parte que expuso la señora ministra Piña Hernández en la sesión anterior en la que yo coincido plenamente las violaciones procesales que se dan en el proceso legislativo sí son trascendentales y tenemos el precedente como ella bien lo señaló en la acción de inconstitucionalidad 36 diagonal 2013 que fallamos por unanimidad y en suplencia de queja el 13 de septiembre de 2018 y efectivamente la sesión se lleva el día 30 de noviembre de 2017 se inicia a las 12 del día se reparte ese mismo día el dictamen de la comisión de gobernación ese dictamen se reparte el mismo día ese mismo día se discute y ese mismo día se aprueba hubo tres mociones también como bien lo señaló la señora ministra por tres diputados sí tuve la oportunidad de revisar el diario de debates y la diputada Cristina Isme Gaitán el diputado Jorge Álvarez Maynes y el diputado Marcelo Contreras Julián establecieron tres mociones para determinar que no habían tenido el tiempo suficiente para conocer el dictamen de la comisión de gobernación y desde luego no hubo como también lo señaló la señora ministra la justificación de la urgencia para evitar los las dispensas de los trámites correspondientes entiendo que a diferencia de la acción que teníamos no existe un plazo mínimo específico para la entrega del dictamen de la comisión pero si habla de un tiempo suficiente para que los legisladores puedan enterarse y estar en aptitud de discutirlos y esto pues siendo el mismo día la terminación del dictamen la inclusión en la orden de visita la discusión y la resolución me parece es imposible por estas razones estaré por la inconstitucionalidad de la ley en su totalidad y pues por ahí podrían aprovechar de una vez para la consulta si es que en un momento dado se llegará a determinar pero sí estoy por la determinación de competencia del Congreso pero me aparto por lo que hace a los problemas del proceso legislativo gracias señor presidente gracias señora ministra Luna señor ministro Gutiérrez por favor gracias ministro presidente luego de leer con mucho cuidado el proyecto de revisar con cuidado la versión taquigráfica y valorar cada una de las posiciones desarrolladas por mis compañeros me permito expresar las siguientes consideraciones atendiendo a la metodología propuesta por el ministro ponente en primer lugar considero que desde un plano meramente formal existe competencia legislativa para regular la seguridad interior como una vertiente de la seguridad nacional sin embargo existen ciertas limitaciones de índole sustantivo a las que me referiré más adelante en segundo lugar no se llevó a cabo la consulta indígena requerida constitucionalmente si bien se citaron los precedentes conducentes estoy en desacuerdo con su aplicación en el caso concreto sin embargo mi preocupación medular sobre la regularidad de la ley impugnada es la colisión con otras normas de rango constitucional en particular con el artículo 21 de la constitución es decir al pretender regular una vertiente de la seguridad nacional el congreso en realidad reglamento aspectos de seguridad pública cuando en el décimo párrafo del artículo 21 constitucional señala que y cito las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil disciplinado y profesional esta recogiendo una auténtica garantía orgánica esta protección reforzada reconocida en favor de las personas responde a la idea de que los procesos de nombramiento entrenamiento y rendición de cuentas de las corporaciones civiles encargadas de la seguridad pública deben quedar sujetas a aquellos principios que son con naturales a un estado democrático de derecho me refiero a la proporcionalidad y a la racionalidad del uso de la fuerza así como al respeto de los derechos humanos concretamente a los más susceptibles de vulneración en escenarios que admiten participación de las fuerzas armadas la libertad de movimiento el uso pacífico de los bienes la privacidad y sobre todo la integridad física la garantía orgánica del artículo 21 constitucional no es aspiracional ni programática es vinculante y oponible en sede jurisdiccional es parámetro de control de regularidad constitucional de los actos de todas las autoridades a esta se suma el principio contemplado en el artículo 129 constitucional en condiciones de paz y normalidad las fuerzas armadas deben de permanecer en sus cuarteles y realizar sólo aquello que atañe a la estricta disciplina militar en cuanto a las facultades previstas en los artículos 89 fracción sexta y 119 constitucionales concluyo lo siguiente sólo cuando la seguridad interior se vea seriamente comprometida con causales correctamente definidas es posible activar el mecanismo de auxilio entre autoridades militares y civiles pero estas últimas deben siempre conservar el mando en mi opinión esa garantía orgánica es un mandato constitucional pero también convencional aunque la corte interamericana no ha prohibido de manera tajante el uso de las fuerzas militares para atender problemas de seguridad ciudadana tal permisión tácita no debe ser leída como una habilitación por el contrario su característica más distintiva es el que resulta de última ratio véase por ejemplo lo fallado en el caso Montero Aranguren contra Venezuela desde mi perspectiva la única vía constitucional que permite a las fuerzas armadas disponer del mando en cuestiones de seguridad interior es el procedimiento de suspensión de garantías del artículo 29 constitucional pues la garantía orgánica del artículo 21 no puede suspenderse por vías ordinarias en consecuencia a mi juicio existe una prohibición de normalizar la participación de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad ciudadana ahora cuando la legislación limita un derecho humano en este caso la garantía orgánica contenida en el décimo párrafo del artículo 21 acompañada por el artículo 129 la exigencia para el creador de la norma es que defina los conceptos de un modo estrictamente acotado al fin que persigue y este además debe tener una importancia superlativa tal nivel de escrutinio coincide con los estándares internacionales aplicables en la materia de acuerdo con ellos los derechos humanos que están en juego demandan la más rigurosa de las técnicas legislativas por mayoría de razón las facultades de las fuerzas armadas tendrían que estar delimitadas con una nitidez proporcional a la excepcionalidad que en todo caso justificaría su actuar desde esa lógica advierto que buena parte de las definiciones que establece la ley de seguridad interior admiten plantear un número significativo de preguntas sobre los límites de su aplicabilidad por ejemplo la ley de seguridad interior define acciones de seguridad interior como y cito aquellas que realizan las autoridades federales incluyendo las fuerzas armadas por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno orientadas a identificar prevenir atender reducir contener riesgos y amenazas a la seguridad interior sin embargo esta definición admite al menos los siguientes cuestionamientos qué clases de acciones específicas suponen el uso de la fuerza pública por los miembros del ejército están facultados los militares para ejecutar arrestos están facultados los militares para ejecutar detenciones intervenciones cateos entrevistas pueden los militares llevar a cabo controles provisionales preventivos pueden los militares vigilar seguir localizar a una persona con motivo de una indagatoria penal de la que tienen conocimiento podrán los militares participar sólo en labores de inteligencia relacionados con los delitos de delincuencia organizada por ser esta una de las amenazas mencionadas en la ley de seguridad nacional los militares tendrán acceso a información personal de quienes pudiesen estar involucrados en una investigación es decir información personal de testigos información personal de víctimas los militares tendrán acceso a carpetas de investigación correspondientes el legislador no puede renunciar a clarificar normativamente conceptos constitucionalmente que son de configuración legislativa excepcional pues en esta materia no cabe la consideración de que la indeterminación se resolverá en el terreno de la aplicación la lógica de la ley diluye la excepcionalidad que deriva del mando consagrado por el artículo 21 constitucional y consecuentemente transgrede la obligación internacional de prevenir a través de medidas legislativas claras fenómenos con el potencial de generar serias violaciones a los derechos humanos ante este panorama de incertidumbre y tras aplicar un escrutinio estricto que a mi modo de ver exige la garantía orgánica a la que me he referido concluyo que el ordenamiento impugnado debe ser invalidado en su integridad por violar la consulta indígena y desatender la garantía orgánica contenida en el artículo 21 constitucional es cuanto ministro presidente gracias señor ministro gutiérrez voy a permitir también habiendo participado todos los señores ministros en expresar mi opinión que he escuchado con mucha atención todas las interesantes posiciones de las ministras y los ministros en la discusión de este asunto en relación con la competencia del congreso de la unión para legislar en materia de seguridad interior y si bien coincido en algunos aspectos llego a una conclusión distinta en cuanto a lo que la mayoría ha señalado desde mi punto de vista me acerco más al pronunciamiento de la señora ministra luna y del señor ministro gutiérrez en el sentido de que si bien la seguridad nacional y la seguridad interior no son conceptos coincidentes la seguridad interior puede considerarse una rama de aquella la seguridad nacional por lo que el congreso de la unión desde mi punto de vista si tiene competencia para emitir una ley de seguridad interior en términos del artículo 73 fracción vigésima novena inciso m de la constitución federal por su parte de conformidad con el artículo 21 de la norma fundamental indudablemente la seguridad jurídica es una competencia de la federación los estados y los municipios y que las instituciones en las que recae esa función deben ser de carácter civil en dichos términos el marco constitucional me parece que los posibles vicios en la regulación contenida en la ley que nos ocupa no llevarían necesariamente a una invalidez total sino a la expulsión del orden público jurídico de las disposiciones que sean contrarias a la constitución considero que el análisis de cada uno de los preceptos que integran la ley nos pudiera llevar precisamente a purgar los innumerables vicios que se le atribuyen a esta norma y a los que se ha hecho referencia y respecto de los que el propio proyecto propone su invalidez incluso yo considero que esa invalidez que también afecta no sólo a estos señalados en el proyecto sino inclusive seguramente a otros más de tal forma las disposiciones que excedan la materia de seguridad interior e invadan aspectos de seguridad pública aquellas de las que se puede advertir una intencionalidad de regularizar y normalizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ya sea por prever que pueden actuar por sí sin solicitud previa de las autoridades que requieran el auxilio que eliminen la excepcionalidad de su participación o que establezcan o incluso permitan una situación atemporal sin duda alguna deben ser declaradas inconstitucionales como han señalado muchos ministros la compleja situación de criminalidad que ha sufrido nuestro país en los últimos años el rebasamiento de los cuerpos policíacos estatales y municipales ha generado que las fuerzas armadas coadyuven con las fuerzas civiles me queda claro que esta situación no debe normalizarse pero mientras siga existiendo el supuesto de auxilio de las fuerzas armadas ello debe hacerse en estricto respeto a los derechos humanos y ante cuestiones excepcionales que cumplan con los parámetros de actuación fijados en la constitución e incluso con los precedentes y criterios de la corte interamericana a los cuales ya se han referido varios de los señores ministros lo cual si bien no prohíbe tajantemente el uso de las fuerzas armadas en términos de seguridad interior bajo el presupuesto de que debe si lo debe hacer bajo el presupuesto de que debe limitarse en la mayor medida posible con la condición de que no sea irrestricta que no sea excesiva ni mucho menos permanente pues siempre debe tener un carácter excepcional y temporal en estas condiciones me parece que los vicios de constitucionalidad de los que puede adolecer diversas disposiciones contenidas en la ley de seguridad interior no conlleva por sí a la invalidez total sin embargo y si encuentro del estudio que yo he realizado a esta ley y que alcanzado la invalidez de las múltiples disposiciones que aquí se estudian y de las que yo considero además que deberían alcanzarse también la invalidez la ley quedaría desarticulada de alguna manera creo que así lo apuntaba el señor ministro Franco quedaría desarticulada quizá por incomprensible y desde luego impráctica su aplicación lo que me lleva a inclinarme en favor de la protección de la seguridad jurídica como derecho fundamental del pueblo de México y a votar por la invalidez total de la norma impugnada la ley de seguridad interior pues una ley desarticulada podría generar un mal mayor no deseado a la participación de las fuerzas armadas de tal forma que debería emitirse una nueva norma completa integral estructurada por el que sea congruente y que dé certeza jurídica en ese sentido me inclinaré también desde luego por pronunciarme por la invalidez de esta norma pero sí reconociendo la facultad del congreso para legislarla señor ministro pardo por favor muchas gracias señor presidente señora y señores ministros quisiera ya estando definido el sentido que será resuelto este asunto quisiera yo referirme a algunas de las observaciones que se han hecho al proyecto y a la temática que aborda el mismo sí dado el resultado de la votación ya no me referiré al aspecto que planteaba la señora ministra piña en relación con las violaciones cometidas en el procedimiento legislativo como ustedes habrán notado esta era parte de la impugnación que se hacía valer en el en la acción de inconstitucionalidad que promovió un partido político y que por decisión mayoritaria se desechó por estimarse que no tiene o no es de contenido electoral la ley que se impugna yo la propuesta en caso de que esa acción hubiera sido admitida tenía yo el estudio preparado para proponérselos y iba en un sentido distinto al que propuso la señora ministra piña pero creo que no es necesario ya dadas los posicionamientos pronunciarme al respecto quisiera yo referirme a varias cuestiones que se han señalado empezando con la metodología del proyecto que fue uno de los primeros aspectos que se señaló quisiera yo hacer referencia que en el caso nos encontramos ante diversas demandas de acción de inconstitucionalidad y con alrededor de 55 conceptos de invalidez planteados por cada uno de los accionantes cada uno de estos conceptos de invalidez con distintas líneas analíticas o subconceptos todo ello nos llevó a identificar las cuestiones comunes y a partir de ello generar un diálogo con lo efectivamente planteado y que como lo señala el propio proyecto puede resumirse en dos tipos de cuestionamientos principales los que atacan a la ley en su integridad que son los primeros que se abordaron y con posterioridad si estos se superaban se proponía el análisis de las cuestiones que solo se refieren a alguno o más artículos en particular por muy distintas razones como se ha sugerido pudo elegirse un método de análisis deductivo u holístico de haber existido una presunción general previa de que la ley era inconstitucionalidad en su totalidad por su contenido sin embargo se eligió un método inductivo pues si bien uno de los cuestionamientos a la ley es que la misma regula indebidamente materias propias de la seguridad pública lo cierto es que la perspectiva que yo planteé y de la que partí la ley no tiene esa característica y cuando menos no advertí elementos absolutos que pudieran llevar a una determinación incuestionable y exante de dicha cuestión así al no apreciarse una presunción absoluta de que la ley tiene como único fin legitimar la participación directa de las fuerzas armadas en seguridad pública en sustitución o con demérito de las facultades exclusivas que en la materia concede el artículo 21 constitucional a las instituciones policiales de carácter civil se optó por un método inductivo y analítico para examinar cada uno de los distintos planteamientos que formularon los accionantes y a partir de ello según el caso validar o no el contenido del ordenamiento en su integridad o en cada uno de sus preceptos por ello se planteó en el primer bloque un análisis de los aspectos que controvierten la ley en lo general y en los bloques subsecuentes el análisis de los conceptos de invalidez que cuestionaban preceptos específicos incluso el conflicto denunciado entre esferas competenciales de la seguridad pública y de la seguridad interior merece dos rubros de análisis específico y casi inmediatos al rubro de la competencia que fue el único que tuve oportunidad de presentar y que se había abierto al debate corresponden a los apartados A.4 y A.5 donde se abordan este tema de invasión de esferas competenciales pero me pareció que antes de estudiar qué contiene la ley y si ello es afín a lo que la ley pretende regular me pareció indispensable deliberar primero por razón de lógica sobre si existía o no competencia para regular esa materia lo que permitiría después deliberar sobre si en efecto se estaba regulando lo que se afirma es objeto de la ley en todo caso estimo que en una materia tan relevante no sería positivo para el orden jurídico mexicano si se invalidara la ley de manera general por el contenido que se aduce tiene sin definir aspectos fundamentales y previos en cuanto a si en principio el Congreso de la Unión tiene competencia o no para legislar en seguridad interior y en cuanto a definir por ejemplo el contenido y alcances de distintos preceptos de la Carta Magna de análisis obligado para resolver en ese rubro competencial las acciones de inconstitucionalidad que nos ocupan bajo esa óptica difiero de quienes ven en la ley de seguridad interior una ley de seguridad pública o una ley elaborada para legitimar la intervención directa del ejército en tareas de seguridad pública o de combate de conductas de incidencia delictiva en mi opinión la ley que analizamos no es una ley de seguridad pública para ello hago referencia desde luego esto viene desarrollado en los posteriores aspectos que se abordan en el proyecto que ya no tuve oportunidad de presentar hago referencia a las distintas iniciativas en el proyecto como ustedes lo pudieron notar que se dieron respecto de la ley de seguridad interior y de las cuales desde mi punto de vista es posible deducir entre otras las siguientes afirmaciones la primera la necesidad de diferenciar el alcance de la seguridad interior evitando confusiones con las tareas de seguridad pública y segundo la precisión de que las amenazas a la seguridad interior no son las mismas que enfrenta la seguridad pública tal visión tuvo impacto durante la discusión legislativa y se refleja en el contenido de la ley impugnada de manera tal que es posible entender que la seguridad pública está dirigida como lo refiere el artículo 21 constitucional a la prevención de los delitos a su investigación y persecución y a la sanción de las infracciones administrativas lo que implica la protección directa de las personas y de sus derechos mientras que por su parte el objetivo de la seguridad interior es distinto pues este primordialmente se dirige a proteger a las instituciones del estado con lo que se alude precisamente a las instituciones que sirven a la protección de la sociedad de ahí que también de manera indirecta la seguridad interior es un medio para proteger a las personas y a sus derechos pues con ella se protege el orden establecido y a la gobernanza necesaria que requiere un estado de derecho la seguridad interior existe porque son las instituciones del estado las que pueden asegurar la primacía e igualdad ante la ley la separación de poderes la participación social en la adopción de decisiones la legalidad la no arbitrariedad la transparencia y el debido proceso entre otros derechos y libertades desde mi punto de vista no puede garantizarse un estado de derechos si las instituciones políticas y el orden jurídico creado no pueden operar y conseguir los fines para las que fueron creadas establecida esta diferenciación conceptual entre seguridad pública y seguridad interior resulta pertinente examinar el diseño de la ley en análisis y desde mi apreciación no identifico algún artículo en la ley que estamos analizando que de manera expresa o incluso implícita sirva para demostrar que esta ley tiene fines distintos a los a los que su objeto anuncia esto es a mí no me parece que el diseño normativo de la ley que analizamos contenga una hipótesis que refiera que las fuerzas armadas prestarán funciones de seguridad pública o que sustituirán o desplazarán a las instituciones policiales en la atención de las problemáticas propias de la seguridad pública como son aquellas afines para atender la incidencia delictiva al contrario lo que observo es que el presupuesto indispensable para que se active cualquier tipo de acción de seguridad interior se hace depender de la existencia de amenazas o riesgos específicos a la seguridad interior las que se hacen depender de un catálogo de supuestos que es acotado en el artículo cuarto fracción segunda de la ley de seguridad interior este catálogo de amenazas desde mi punto de vista es el que permite diferenciar la seguridad interior de la seguridad pública se enriquece con una remisión el artículo quinto de la ley de seguridad nacional lo que me lleva a concluir que en ningún caso la sola deficiencia o debilidad de las fuerzas de seguridad pública sería motivo suficiente para ser procedente una intervención en materia de seguridad interior y que si alguna autoridad procediera de esa manera estaría en franca violación a lo que dispone la ley de seguridad interior lo anterior en virtud de que las amenazas a la seguridad interior según se advierte del artículo quinto de la ley de seguridad nacional están referidas a cuestiones específicas que atenten contra el estado mexicano de esta manera se habla por ejemplo de actos tendentes a consumar espionaje sabotaje terrorismo rebelión traición a la patria genocidio en contra de los estados unidos mexicanos dentro del territorio nacional también se habla de actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al estado mexicano de actos tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la federación de actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos e incluso entre otros aspectos de actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada de hecho esta última referencia me parece importante porque el solo combate de la delincuencia organizada no es materia propia de la seguridad interior pues lo que esta protege es el actuar de las autoridades que son competentes para combatir esa problemática además la citada declaratoria no implicaría el envío inmediato de las fuerzas armadas para brindar apoyo pues bajo el principio de gradualidad que la misma ley contempla primero tendrían que brindar apoyo las instituciones policiales federales y solo si estas resultar en insuficientes para reducir o contener la amenaza podrían participar las fuerzas armadas no para realizar las tareas de seguridad pública que las autoridades civiles no pueden llevar a cabo sino para garantizar que esas autoridades estén en posibilidad de ejercer sus propias competencias y de que pueda respetarse el orden constitucional establecido acorde al artículo 18 primer párrafo de la ley que analizamos la intervención de las fuerzas federales o de las fuerzas militares no podría tener en ningún caso como objeto sustituir a las autoridades en el cumplimiento de sus competencias o el eximir a esas autoridades de sus responsabilidades pues en todo caso el apoyo podría estar limitado al solo acompañamiento o protección por ejemplo de un convoy policial para cuidar que este presente condiciones de cumplir con sus propias funciones incluso incluso el acompañamiento podría estar limitado a la sola presencia de las fuerzas policiales federales o en su caso de fuerzas militares que en muchos casos la simple presencia es suficiente para generar paz y disuadir los posibles escalamientos de la violencia esto no implica desde mi punto de vista ni un toque de queda ni el permiso para que las fuerzas federales ingresen a los domicilios de las personas ni que arresten fuera del margen de la ley a las personas ni el empoderamiento para que dejen de respetarse los derechos humanos sino sólo la posibilidad de que la federación actúe en situaciones que presentan una gravedad o escalamiento importante en el que no siendo aún necesaria la emisión de un decreto de restricción o suspensión de garantías en términos del artículo 29 constitucional pueda actuarse oportunamente para precisamente evitar un escalamiento mayor que sí haría inevitable el estado de excepción ejemplos posibles hay diversos y son reales pero mi punto es que no observo en la ley de seguridad interior norma alguna que faculte la intervención de las fuerzas armadas para atender directamente funciones de seguridad pública y de hecho cabe precisar que la propia ley no está reducida a la intervención de las fuerzas armadas ante amenazas de seguridad interior pues como lo he señalado contempla en primer término la intervención de las fuerzas policiales y de otras instituciones o autoridades que sin tener facultades para el uso de la fuerza pueden ser relevantes para atender amenazas a la seguridad interior por las consideraciones expuestas no comparto la afirmación en el sentido de que el congreso de la unión al expedir la ley que ahora analizamos haya incurrido en un ilícito no tipificado al que se le denominó fraude a la constitución en fin aunque como propone el proyecto existen diversos artículos de la ley de seguridad interior que estimo deben declararse inválidos por distintas razones lo cierto es que mi lectura de la ley es distinta en cuanto a lo que se ha llegado a afirmar que está regulando no se trata desde mi punto de vista de una ley de suspensión o restricción de derechos también me resulta difícil entender que la sola intervención de las autoridades federales para atender amenazas a la seguridad interior implique la suspensión o restricción de derechos humanos pues para empezar en términos de la propia ley la intervención podría estar reducida a la participación de las policías federales o de otras autoridades no investidas de facultades para el uso de la fuerza de hecho en las exposiciones de motivos de la ley de seguridad interior se reconoce que si una problemática escala a tal magnitud que lo previsto en la ley no es suficiente tendría necesariamente que acudirse al supuesto previsto en el artículo 29 constitucional de requerirse la suspensión o restricción de derechos pero lo más importante creo es que no advierto que la ley que analizamos implique por sí misma un estado de suspensión o restricción de derechos y que por ello tuviera que hablarse de una ley transitoria pues cuando menos desde mi apreciación en estos casos la constitución federal no impone esa condición lo que no soslaya que las acciones concretas de seguridad interior como lo propone el proyecto sí deberían ser necesariamente sujetas a temporalidad en suma no advierto que la ley que analizamos permita ni a las policías federales ni a las fuerzas armadas prestar funciones rutinarias o cotidianas propias de la seguridad pública ni merece que ello perdón ni menos que ello autorice a estas autoridades federales para que patrullen por sí mismas las calles o para que establezcan retenes para prevenir o combatir el crimen no llego a esa conclusión de la lectura de la ley incluso tampoco veo que nos encontremos ante un ordenamiento destinado a regular el auxilio de las fuerzas armadas a las tareas de seguridad pública y si bien estos temas se tratan contextualmente en el proyecto se deja claro cuál es el propósito que tiene este ordenamiento los límites de la misma y las disposiciones que sí podrían resultar inconstitucionales por muy diversos motivos algunos coincidentes con los que aquí se han expuesto entiendo las afirmaciones que se hacen con respecto a que la ley busca disfrazar la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad pública y desde luego como siempre soy muy respetuoso de las opiniones que se vierten sobre cualquiera de los aspectos que estamos analizando pero en mi opinión eso no dice ni implica la ley impugnada que puede ser imperfecta en muy distintos apartados como lo propone el propio proyecto se propone analizar una gran cantidad de porciones normativas e incluso artículos completos pero desde mi punto de vista no tiene un defecto constitucional que me lleve a establecer una invalidez absoluta de toda esta legislación el tema de competencia constitucional del Congreso de la Unión para expedir la ley que era el que se había puesto a discusión inicialmente pues yo sostengo lo que señala el propio proyecto concluyendo que sí tiene el Congreso de la Unión facultades para legislar sobre esta materia otro punto que se señaló con insistencia es la referencia que se hace al precedente 1 diagonal 96 en este precedente como ya se señaló se abordó el tema del auxilio que pueden prestar las Fuerzas Armadas a las instituciones civiles responsables de la seguridad pública aquí aclaro que cuando el tema se analiza en el proyecto se hace precisamente la aclaración de dicho punto y por ejemplo en el párrafo 193 del proyecto se precisa que a diferencia del contexto bajo el que se emitió el citado precedente existe ahora un marco constitucional y legal propio que limita la participación de las Fuerzas Armadas para auxiliar a las instituciones de seguridad pública cuando surjan cuestiones que escalen a un conflicto o problema de seguridad interior en el párrafo siguiente se aclara que la seguridad interior no implica necesariamente la intervención o apoyo de las Fuerzas Armadas esto es se cita el referido precedente porque existe un cuestionamiento expreso sobre la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interior y se invoca al efecto el 129 constitucional analizado en la referida acción para lo cual se rescatan las conclusiones de lo fallado en esa acción de inconstitucionalidad pero lo que el proyecto intenta explicar es que una cosa es el auxilio que pueden prestar las Fuerzas Armadas a instituciones de seguridad pública y otra muy distinta es la intervención que pueden tener cuando surjan conflictos o problemas propios de la seguridad interior finalmente quisiera yo concluir señalando que me parece y aquí se ha se ha expresado por varios de mis compañeras y compañeros y se ha reconocido la valiosa intervención que han tenido las Fuerzas Armadas de nuestro país en estos temas y creo yo que finalmente a través de esta ley se intentaba de alguna manera regular la participación de las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad interior creo que la conclusión finalmente es de la mayoría y mayoría calificada que no se cuenta con las facultades necesarias por parte del Congreso de la Unión para expedir una legislación que me parece que es muy necesaria que nuestro contexto y realidad social exige y que también me parece indispensable para salvaguardar tanto en primer lugar los derechos humanos de todos los que vivimos en este país como también darle un marco regulatorio a las propias Fuerzas Armadas para que sepan cuáles son los límites y cuáles son los lineamientos que deben seguir cuando intervengan en este tipo de acciones concluyo diciendo que para mí en mi opinión la ley de seguridad interior no está regulando a la seguridad pública ni menos empoderando a las Fuerzas Armadas para que realicen esas funciones en sustitución de las autoridades civiles no se descarta que de haberse dado una discusión sobre el contenido de cada precepto de la ley tal vez pudiera sumarme a la inconstitucionalidad completa a la que se refirió el ministro presidente tal vez después de analizar cada uno de los preceptos y en el supuesto que ya no se pudo analizar de que hubiera una mayoría suficiente para invalidarlos por las razones que se expresan o algunas otras el resultado final después de eliminar todas esas porciones normativas o artículos tal vez hubiera sido el de proponer una invalidez completa de la ley pero finalmente como las razones que se expresaron relacionadas tanto con la materia de la ley que yo no comparto esa visión pues no me puede llevar tampoco a coincidir con la invalidez total a la que se ha referido la mayoría mi postura esencialmente descansa en que negar la competencia al Congreso de la Unión para legislar sobre esta materia genera un escenario más complejo que el de rescatar del ordenamiento los preceptos mínimos que pudiéramos considerar que resultan acordes al marco constitucional pues se negará incluso la posibilidad de que las fuerzas federales incluyendo a las fuerzas armadas tengan la posibilidad de defender el orden constitucional en materia de seguridad interior a partir de los lineamientos y los límites que la ley que estaba sujeta a discusión establecía es cuanto señor presidente muchas gracias y desde luego por estas razones yo sostendría el proyecto que puse a su consideración gracias señor ministro habiendo participado ya todos en la discusión y no viendo mayor observaciones solo quiero aclarar que la señora ministra Luna por una comisión oficial previamente agendada tuvo que ausentarse ya no participará en la votación pero vamos a tomar la votación señor secretario en contra del proyecto por la invalidez total de la ley también en contra del proyecto por la invalidez total considero que el congreso de la unión no tiene competencias para regular las acciones de las fuerzas armadas en tiempos de paz en el mismo sentido conforme a la exposición que tuve contra por la invalidez total en atención a las razones que expresé en mi intervención yo estoy por la invalidez al derivar de un procedimiento en que no se respetaron los principios de la deliberación democrática por vicios con impacto invalidante y por ello se afectó de manera significativa los principios sustantivos que dan valor a la democracia no voy por incompetencia voy por vicios en el procedimiento legislativo yo estoy en contra por la invalidez total de la ley conforme lo expresé por falta de competencia del congreso de la unión para legislar sobre esta materia y además me parecen muy atendibles los conceptos de reglamentación indebida de disposiciones sobre seguridad pública conforme al 21 y un proceso legislativo deficiente con potencial invalidante en contra del proyecto y por la invalidez total de la ley en contra del proyecto y por la invalidez total aún considerando que el congreso de la unión si tiene facultades para legislar voto por la invalidez total de la norma por las consideraciones que exprese Presidente me permito informarle que existe una mayoría de nueve votos en contra de la propuesta del proyecto y por la invalidez total de la ley impugnada con precisiones de los señores ministros Cosío Díaz Franco González Salas Aldívar Ledo de la Rea Piña Hernández Medina Mora y Presidente Iglar Morales Bien con eso queda resuelto esta acción y la la propuesta señalada yo pediría si ustedes no tienen inconveniente que si el señor ministro Medina Mora se pudiera ocupar del engrose de este asunto señoras señores ministros están de acuerdo entonces por favor señor ministro Medina Mora entendiendo también su anuencia al respecto señor ministro Cosío gracias señor presidente quisiera anunciar un voto concurrente voy a llegar al igual que la mayoría a la invalidez de la legislación pero por ser razones distintas quisiera expresarlas en ese voto concurrente gracias desde luego señora ministra Piña en el mismo sentido como considero que el engrose respectivo partirá de las razones que expresó la mayoría yo me apartaría de ellas y haré un voto concurrente gracias señor señor ministro para anunciar también voto concurrente presidente gracias señor ministro Gutiérrez yo simplemente para reservarme el derecho a un voto concurrente una vez que haya leído el engrose bien señor ministro Franco exactamente en esos términos reservo mi derecho alguien más yo también reservo mi derecho para después de conocer el engrose si formulo voto concurrente en ese sentido queda entonces resuelta la acción de inconstitucionalidad 6 2018 y sus acumuladas en el sentido que se ha determinado por esta votación señor secretario tenemos algún otro asunto en la lista de hoy ninguno señor ministro presidente no habiendo otro asunto listado para hoy voy a levantar la sesión anuncio que la próxima sesión pública ordinaria será el próximo jueves 22 en atención a los días inábiles que se refiere la ley 19 y 20 de la próxima semana los convoco entonces señoras y señores ministros a la sesión pública ordinaria del jueves 22 se levanta la sesión concluyó la sesión ordinaria del tribunal constitucional de nuestro país donde el pleno estudia debate y resuelve estas acciones de inconstitucionalidad número 6 diagonal 2018 y sus acumuladas que plantean un estudio importante trascendente fundamental en torno de una figura que es la seguridad interior y específicamente sobre la ley de seguridad interior publicada el 21 de diciembre del año 2017 y donde se plantearon precisamente las acciones de inconstitucionalidad impugnando el decreto que da pauta a la existencia de esta ley de seguridad interior el pleno de la suprema corte de justicia de la nación por una votación mayoritaria de nueve votos establece la invalidez de la ley de seguridad interior atendiendo a tres vertientes fundamentalmente en el debate que se estableció en el pleno de la suprema corte de justicia de la nación el primer elemento una situación importante respecto de las facultades del congreso de la unión para legislar en materia de seguridad nacional pero no de seguridad interior este es uno de los primeros elementos importantes a tener en cuenta en la fundamentación que establece la suprema corte de justicia de la nación para la invalidez de la ley de seguridad interior también otro de los elementos importantes la segunda vertiente planteada respecto de vicios en el procedimiento legislativo para la creación de esta ley de seguridad interior y una tercera vertiente fundamental también en el marco de lo que establece la constitución política federal fundamentalmente en el artículo 21 relativo a la seguridad pública y una situación que contravendría en su momento esta conceptualización de la seguridad pública tres elementos importantes en la determinación del pleno de la suprema corte de justicia de la nación para determinar precisamente la invalidez la invalidez total de la ley de seguridad interior que deriva precisamente del estudio que establece el pleno de la suprema corte de justicia de la nación elementos importantes en función del contenido de diversos artículos de la constitución política federal que fueron fundamentales para el estudio y el debate correspondientes en un primer momento el análisis de la facultad del congreso de la unión para legislar en materia de seguridad nacional que se establece en el artículo 73 fracción vigésimo novena inciso m de la constitución política federal y establecer la mayoría de los votos correspondientes a que no es una derivación la seguridad interior de la seguridad nacional segundo elemento importante en el contenido de los artículos relativo al contenido del artículo 89 fracción sexta de la constitución política federal respecto de las facultades del presidente de la república para en su momento establecer preservar la seguridad nacional y también los elementos correspondientes para velar por la seguridad interior y la defensa exterior en el ámbito del estado mexicano otro de los elementos fundamentales el contenido del artículo 21 de la constitución política federal relativo al marco constitucional de la seguridad pública y también elementos en el marco del artículo 73 para tener facultades el congreso de la unión para legislar en materia de seguridad pública otro de los elementos fundamentales también en este marco lo constituyen artículos como el 29 119 y 129 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y también elementos que en su momento establecía el proyecto correspondiente para el estudio de estas figuras en el marco de los artículos 115 116 122 124 de la constitución política federal estos fueron algunos de los planteamientos elementos importantes en el estudio que estableció el pleno de la suprema corte de justicia de la nación y comentamos con ustedes determina la invalidez total de esta ley de seguridad interior este es el resolutivo del pleno de la suprema corte de justicia de la nación en estas acciones de inconstitucionalidad número 6 diagonal 2018 y sus acumuladas agradecemos a todos ustedes el seguimiento a esta que es precisamente la situación importante de debate del pleno de la suprema corte de justicia de la nación agradecemos la atención el seguimiento a estas sesiones ordinarias se despide José de Jesús Cruz y Baja por su atención gracias gracias